El fondo le otorga al municipio más herramientas para trabajar en la prevención y atención de desastres que se puedan presentar por alguna causa. Sí, básicamente son tres subcuentas que debe tener el fondo. Una es para el conocimiento del riesgo, la otra es para el manejo, que son básicamente estudios de mitigaciones de riesgo y todo eso. Y la tercera cuenta es para ya tener los recursos para en casos de eventos poder solventarlos rápidamente. A partir de la próxima vigencia, el fondo recibirá una buena cantidad de recursos para su operación. A partir de la próxima vigencia fiscal, se le trasladarán a este fondo el 2.5 por mil de los ingresos propios del municipio. Para esta vigencia, el año 2016, se le van a trasladar los recursos que Secretaría de Hacienda haya asignado para la Oficina de Gestión de Riesgos. El arquitecto se refirió igualmente al caso de Casierra y le sumó otra posible causa al deterioro de las viviendas. Las grietas que presentan las viviendas, de acuerdo a la visita y a la inspección visual que se hizo, esta no es por problemas de suelos, sino que yo creo que es más por el sistema constructivo. Y adicional a esto, se pudo evidenciar que el carro recoletor de basuras, que es un vehículo bastante pesado, entra en reversa hasta donde ya termina el callejón. Y esta vibración puede estar causando de que se aumente más estas grietas en las viviendas. Si se puede observar, el pavimento está completamente roto y hundido exactamente por donde son los ejes de las llantas de este vehículo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!